En el laberinto, 1890, crisis, unión cívica radical y revolución. En algo nos parecemos. Capítulo 77. La consigna es Argentina, patria o buitres. Y desde las 5 de la tarde en el estadio Lunapar se van a concentrar, apoyados por unidos organizados, distintos referentes sociales, de la política. Se espera que haya una multitud justamente a esta convocatoria que busca respaldar al gobierno que está defendiendo ese modelo del país y lo desinterese de todos. El acto está calificado como antioligárquico y antiimperialista, buscando justamente este respaldo, este momento, este consenso que está teniendo la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y que las últimas encuestas realmente la han elevado notablemente. Tiene casi un 57% del respaldo popular a esta gestión y a este trabajo que está haciendo en contra de los fondos buitres y en favor justamente del pueblo argentino y de su soberanía o de la soberanía nacional. El informe que acabamos de escuchar no es del siglo pasado ni de la época de Perón. Es del año 2014, agosto de 2014, 12 de agosto de 2014, seis años, no más. En ese momento faltaba un año para las elecciones, ya se empezaba a discutir las candidaturas, Cristina estaba muy bien posicionada, pero daba una pelea contra los fondos, la negociación contra los fondos buitres, importante que iba a Naciones Unidas, después de la negociación seguramente los datos económicos, mejor manejarlos con nuestro Alfredo Calcaña, pero se apelaba también a la movilización popular, a ayudar a la toma de conciencia de la gente. Y este es un dato que hoy no se está visualizando, no se está viendo, no se está teniendo en cuenta, y no creo que sea solo por la pandemia ni por la cuarentena. Cristina, en el año 2014, ya denunciaba a Larry Fink y a BlackRock por desestabilizador, porque habían despedido, había comprado la imprenta a Paul Sinker, la Donnelly, que se presentó a quiebra en ese año 2014 y despidió a 400 trabajadores. Claro que no es lo mismo, como decía Robeli esta semana, por hacer Robeli el economista, no es lo mismo defaultear con Paul Sinker, que es un pequeño usurero con claras y manifiestas influencias en los tribunales de deuda de los Estados Unidos, que con Larry Fink, presidente de BlackRock. ¿Y por qué decía Robeli? Lo taraba. BlackRock reconoce participación en la Argentina en el grupo financiero, escuchen. En el grupo financiero Galicia, en los bancos Macro y Santander, es accionista de YPF, y en el grupo mínimo, Edenor, Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía, Central Puerto, Loma Negra, Irsa, Telefónica, Coca-Cola, Bayer, Procter & Gamble, Tenari, Mercado Libre, Arco Dorados, Adeco Agro y más, hay más. Entonces, el lujo que se da BlackRock y las tres que están más importantes, que concentran los bonos en la negociación con la deuda, en una carta que le escriben ayer a Martín Guzmán y al gobierno nacional, le dicen, les conviene acercarse y ponerse en el nivel que nosotros le estamos pidiendo la negociación, porque nosotros tenemos muchas inversiones en la Argentina, y es mejor que negocien con nosotros, porque además de pagarnos, después nosotros vamos a invertir en la Argentina, y les va a ir mejor a todos los argentinos, hasta el pueblo argentino, dice Larry Fing y su gente en la carta a Martín Guzmán. Por eso digo, hay que apelar a más cosas, si no perdemos la batalla en la comunicación. ¿Y qué tiene que ver el Lunapark de aquel 12 de agosto que se rememoraba las invasiones inglesas, la lucha de los argentinos, de los criollos contra las invasiones inglesas? Porque era un acto comunicacional. Mucha gente dice, bueno, es un acto. No, es un acto, es un hecho comunicacional. Ya la preparación de las 10.000 personas que van al Lunapark, que fueron al Lunapark, implicaban más de 50.000 personas que participaban de alguna manera, con los familiares, los parientes, la gente de los barrios, los que no podían ir, y ellos sabían que iba a haber un acto contra los buitres. Al día siguiente salió en Clarín, patinados, en La Nación, Perfil, en casi todos los diarios, todos los canales de televisión tuvieron que tomar un semejante acto en el Lunapark, donde habló hoy de Bonafini, Luis de Lía, Mariotto, el Cuervo Larroque. Entonces, hay batallas comunicacionales, más allá de putearlo a Majul o a cualquier otro. Hay acciones populares que se pueden emprender. ¿Qué está proponiendo Picone? ¿Hacer un Lunapark? ¡No! Pero que la gente participe, sabiendo, conociendo qué es lo que se está negociando. Si no, queda solo para economistas, para entendidos, y algunos periodistas medio locos que tratamos de difundir estas cosas. Mi nombre es Néstor Picone, esto es En el Laberinto, y vamos hasta el mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!